Muy bien, un gusto recibir a Agustín Fantilli que es uno de los integrantes de los campedrinos así que por supuesto los saludamos con todo cariño y bueno, disfrutando también de la música de ellos permanentemente Te saluda Daniel Toscano desde el clásico por M1480 Sensaciones de Buenos Aires también llegando a todo el mundo por internet, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? La verdad que contentos y con frío justamente ahora Terrible frío, ¿eh? Terrible Sí, un frío impresionante acá en Córdoba, se están llevando las altas cumbres así que capaz vamos a pegar una escapadita para chumbir un poco la nieve también Claro Comentanos, estuvieron en la peña de Claudio, ¿no? En el rodeo con muchísima gente veíamos algunas fotos realmente impresionantes Sí, la verdad que, bueno, fue un fin de semana movido en el cual, bueno, estamos presentando un poco aquí en nuestro disco en Córdoba porque tenía una presentación que, bueno, la próxima os voy a contar y lo que fue la inauguración de la peña de rodeo de toro de nuestro amigo Claudio Toro que, bueno, la verdad que me había avisado ya hace un tiempo atrás para invitarnos, para ir a hacer un bar de canciones así que fuimos ahí con mi compañero Sergio y un músico hicimos unas canciones, hicimos bailar a la gente, cantar zamba, chacarera, un gato la verdad que estaba la peña colmadísima, impresionante la cantidad de gente que había y, bueno, obviamente aprovecho de ir a hacerle paso para felicitarlo a Claudio porque la verdad que está bueno que haya gente y un artista de la magnitud de Claudio Toro que apueste, abra nuevos lugares, nuevos espacios donde se pueda promocionar y seguir promoviendo nuestra música popular Esto es en Córdoba Capital, ¿no, Agustín? Así es, en Córdoba Capital, ahí a media cuadra de la cañada una ubicación espectacular porque es del centro así que, lindísima, lindísima la peña, el sonido impecable, la buena onda de la gente la comida, fantástica, también lo sé que destacamos ese día estaban locos, pizza y empanada frita nosotros nos comimos una casolita de locos que la verdad que estaba riquísima Vos sabés que también los habíamos visto en la peña, creo que era de Facundo, ¿no? Este año en Cosquín realmente impresionante, ¿no? Cómo interactúan con la gente cómo el público es muy receptivo y les devuelve también esa complicidad eso también me parece que ayuda a que ustedes se vayan afirmando, ¿no? Sobre el escenario La verdad que sí, bueno, este verano fue maravilloso para nosotros porque estuvimos más de 22 festivales nacionales y bueno, entre esos, obviamente hicimos Peña, que fue la Peña de Facundo fueron los nueve días que dura el festival que nos reservamos hoy día para la casa de Facundo Toro, nuestro amigo, nuestro productor nuestro padrino, padrino artístico del Facundo, como le decimos nosotros, que bueno, fueron nueve noches fantásticas donde la Peña todos los días se vía con mucha gente y bien decía, nuestro show fundamentalmente se hace en eso, en ese niña y vuelta con la gente que no sea solamente un show de los campedrinos sino que también la gente forme parte de ese show que canten, que bailen, que se diviertan, hacemos competir la verdad que, bueno, nos divertimos mucho porque eso es fundamentalmente lo que quisimos siempre demostrar con Sergio demostrar alegría, que la gente, cuando va a haber un show de los campedrinos, se olvide de todo Se distiendan Claro, tal cual, alegría, eso es nuestro objetivo que la gente se ponga contenta, que se olvide de los problemas y que por ese ratito que viva nuestro show, se ponga feliz ¿Cómo se vive, Agustín, el interior, lo que es la música popular nuestra, el folclore? Digo, es impresionante, ¿no? La gente, cómo se manifiesta Algo que desde acá de Capital es todavía diferente, ¿no? Yo veo el interior cada vez que vamos, es increíble Obviamente que el folclore está en todo el país por ahí en zonas, bien decidas como el interior, que se asentúa un poco más o predominan menos otros estilos musicales, ¿no? Por ahí en Capital, al ser también tanta cantidad de gente se pone a escuchar más del pop, del rock Con esto no digo que una música sea mejor, otro que la otra toda la música es maravillosa pero bueno, por ahí en el interior te dominan mucho más lo que es el folclore Acá en Córdoba, me tenés peñas de lunes a lunes donde nos hemos encontrado una peña que vamos a poder ir a cantar o a comer, o a pasar obviamente la noche que nos encontramos con Roberto Carabajal que después terminamos una amistad con los mismos hermanos Toro Hace poquito nos encontramos también con con uno de los cantantes de Odogo Coplanaco Digamos, se vive de otra manera y la mayoría de los artistas folclóricos también viven aquí, ¿no? Y bueno, eso es también un poco la la magia que tiene que tiene el interior que puede ir a una peña que es para 60 o 60 personas pero no sabés con quién te podés encontrar Y Agustín, estamos hablando con Agustín Fantilli de los campedrinos Digo, ¿consideraron en algún momento erradicarse por ir en Córdoba? Ustedes son de Campana y de San Pedro Mirá, nosotros ya estamos en Córdoba hace un año y medio viviendo Ah, ya fijo Ah, mirá Sí, sí, justamente tal cual decía somos de Campana y de San Pedro pero ya hace un año y medio ¿En Capital están? En San Roque específicamente ¿Viste quién se queda en el centro del país? Sí Ahí no está la Plaza Federal Creo que ahí vive Claudio, ¿no? ¿También? Claro, sí, sí Claudio vive a cinco cuadros donde vivimos nosotros Así que nos mudamos para ahí Qué bueno Una propuesta nueva que también en conjunto con nuestro conductor Claudio Carena que ya hace más de dos años que estamos trabajando con él eh, vinimos a grabar el disco aquí a Córdoba con, con Facu Toro que se tardó de hacer la producción y Diego Pietri y nos quedamos maravillados y ya nos quedamos acá eh, por una cuestión de, de logística y también por una cuestión de, de una etapa de aprendizaje que necesitábamos con, con Sergio que nos fuimos viendo lo que es folclore ¿Y cómo es la vida ahí? Porque es un, un lugar, eh, más tranquilo, ¿no? en ese sector donde ustedes residen, eh, se disfrutan otras cosas Sí, tal cual, eh, justamente elegimos, elegimos esta zona por eso el único ruido que escuchamos es la, es la ruta porque estamos ahí a pasar la ruta pero después de salir de la cabaña y tener un, de una, de una mirar para el izquierdo, también del lado San Ruti mirar para la derecha están toda la sierra eh, es mágico también de la, de la ciudad de Carlos Paz Sí, sí que, eh, que están practicando que podamos pegar en Ciudad mhm y, justamente quisimos venir acá no irnos por ir a la gran ciudad de lo que es Córdoba capital ah porque por ir a, despegar un poco de lo que estamos acostumbrados el ruido de la posilina, ¿no? y, la verdad que acá donde estamos, justamente, en Maravilla y costó salir de, de casa, de, de, de tu lugar, digo, adaptarse no sé si estás con tu familia, eh, eso, ¿cómo se maneja? ¿es difícil? Obviamente que cuesta siempre salir de, 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 de tu lugar, digo, adaptarse, no sé si estás con tu familia, eh, eso, ¿cómo se maneja? ¿es difícil? te vas a romper el control umbilical, donde ya, uno tiene que ir a vivir solo y tenés que emplacharte, tenés que hacerte de comer, que tenés, eh, otra vida, otra rutina, eh, donde empezás a hablar con tu viejo, no personalmente, sino que por teléfono, muchas cuestiones, eh, que bueno, obviamente, siempre cuesta ese primer paso, pero, una vez que ya te aceptabas, que ya tenés tu, tu lugar, eh, empezás realmente a manejar tu tiempo, a organizarte vos solo y saber, obviamente, frente a cualquier tipo de problema, a afrontarlo uno, la familia, obviamente, siempre está, es más de estar decir que, que acá en Córdoba, junto con Claudio, y con Sergio, somos como una familia, también, ¿no? porque, somos como una familia, no, somos una familia, es que, bueno, eh, la, sustentamos de alguna manera, ese apoyo que teníamos en casa, lo teníamos nosotros aquí en Pelostez, la verdad es que, bueno, eso es obviamente lo, lo que elegí. Yo me acuerdo hace algunos años, te habíamos entrevistado, creo que todavía estabas estudiando, no, no sé qué edad tenés, pero sos muy jovencito, digo, eh, a veces hay que tomar algunas decisiones que son, eh, bravas, ¿no? Decidir qué, qué conviene más, jugársela. Sí, eh, así ya terminamos, el primer, justamente, cuando nos vinimos a Córdoba, nos recibimos, Sergio se recibió un técnico policial, yo, un técnico en recursos humanos, y la lección creo que ya era, media, media obvia, ¿no? Nada más que uno, bueno, había comenzado con los estudios, cuando se fueron presentando distintas cosas con, con los campedrinos, con la música, uno tiene que elegir, una cosa o la otra, porque las dos no se pueden hacer, digamos, ocupar la cabeza al 100% era una cosa, y bueno, obviamente con, por ser que decidimos, eh, meter, decía, antes le metíamos un 80%, el meter un 100%, digamos, ocupar todo nuestro tiempo en los, en los campedrinos, así que, eh, tenemos 23 años, cuando nos vinimos para acá, para, para Córdoba, teníamos 21, así que, colgamos el título en la pared y cargamos el bolso de la guitarra y nos vinimos para Córdoba. Vos sabés que a veces hablamos de nuestro programa, eh, con, con actores, creo que el otro día lo, lo, lo hicimos con Vanessa González, una actriz también, y nos decía, como que también esto de ser actor, como le pasa a los músicos, ¿no? Ya, eh, va más allá de lo económico, que es una, una decisión hasta, de vida, eh, ¿a vos te pasa parecido? Sí, tal cual, obviamente uno, cuando decide, eh, emprender este, este camino, o elegir esto, sabe, que obviamente te exponés a un montón de cosas, pero, gracias a Dios, eh, las cosas se fueron dando cada vez mejor, nos permite vivir de, de la música, que es lo que siempre, lo que anhelaba, obviamente, cuando nos fuimos de Córdoba, en Córdoba y tratar de, de mantenerse uno, eh, de comprarse su pilcha, de comprarse su comida, eh, así que, bueno, gracias a Dios, eh, se están dando todas esas cosas, y no, y nos está yendo muy bien, por eso digo, siempre agradecidísimos con, con Dios y la Virgen que, que nos permite trabajar de, de lo que amamos. Y la relación con Facundo Toro, que es un tipo entrañable, querido por todos, ¿cómo, cómo se gestó al punto tal de que es uno de, de los padrinos artísticos de ustedes? Eh, la relación con Facundo llega a través, bueno, de nuestro manager Claudio, que ya hacía 8.000 años, que, que no solamente nos comercializaba a Facundo, sino, nos unió en una amistad, en una prueba de sonido, en un cojín, nosotros andábamos pegando a Finchel, y pasamos y justo estaba Claudio, y bueno, nos invita a conocer a Facundo, después todo eso, conlleva una relación de amistad con Claudio, y en consecuencia también con el Facundo. Y bueno, que para nosotros, siempre decimos, es nuestro, nuestro maestro, nuestro guía, en el cual, no solo es una excelente, excelente persona, porque es, por sobre todo la cosa, una excelente persona, sino que es un artista que tiene una cabeza más grande que, que Argentina, porque, eh, todo el día, todo el día, eh, está produciendo, o, o cuando estamos, por ejemplo, grabando el disco, las ideas que aportaba, obviamente, grandes cuestiones musicales que, que dan vuelta a nuestras canciones, y, y, ya digo, todos los días, digamos, grabando, y íbamos, hiper felices, parecía que era como una juguetería. O sea, le íbamos contentos por los arreglos, porque él entendía, logró captar nuestro folclore, nuestra esencia, que eso es fundamental, nuestro folclore festivalero, eh, transmitirlo en un disco, eh, a veces complicado, porque para ahí se vive esa, esa adrenalina justamente, o esa energía, es mucho más fácil sentirlo en un vivo con la gente, pero al momento de llevarlo a un estudio, donde estás vos solo con el micrófono, ya se complica, pero la verdad que estos maestros han, han logrado captar eso y transmitirlo en un disco. Vos sabés que muchas veces hemos escuchado tu, tu CD que nos lo regaló Nacho Prado, en la puerta de, de la Peña este verano, justamente, eh, para la radio, ¿no? Para difundirlo todo, y lo escuchamos muchísimas veces, es, eh, es impecable, porque aparte no, no acá nunca, eh, los temas están muy bien interpretados, con buen gusto, con personalidad, viste, con, con una, con un estilo propio, y la verdad que, eh, es como que, eh, es como que, que dan para, para seguir progresando, y mucho, por suerte, ¿no? Bueno, muchas, muchas gracias, sí, la verdad que, bueno, de por sí, Nacho, otro artistazo, las mejores voces creo que tenemos en Argentina, junto con Mecho y Daniel, que, que, bueno, van a estar presentes también en nuestro, en esta presentación del disco. Y bueno, justamente la idea de, de emprender el camino de la música, es buscar un estilo propio, eh, obviamente uno cuando empieza a crecer, siempre tiene las, o, las comparaciones, o, o lo que fuere, pero, siempre fuimos en búsqueda de, ese estilo propio, que no digan, sos parecido a, o, te parece a tal, sino de, buscar de estilo, que nos identifiquen como los campedrinos. Ah, claro. Eh, 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 Sergio también tiene su, su parte, su mérito, al igual que vos, digo, hay una, una linda amistad, porque si no, creo que es casi imposible, ¿no? Armar un proyecto de estas características. No, tal cual, tal cual, ya con Sergio va a ser, de los 15 años que, que arrancamos esto, eh, al momento que nos conocimos, eh, a los días nomás, ya pasó por casa, y, ah, y formamos el dúo, y ya, este año se cumplió los ocho años que estamos juntos. Qué marco. Eh, y bueno, sobre todo, como decís, ¿no? Es una, eh, relación, una convivencia, en, más que amistad, ya somos como hermanos, y, y eso sí, tiene que tener un equilibrio, en el cual, lo, lo, lo logramos, eh, mantener durante todos estos años, para, para poder seguir adelante con, con este proyecto, ¿no? Porque, tanto, Sergio, como yo, y bueno, obviamente una padra que no se ve en el escenario, pero que es también Claudio, eh, hay que mantener siempre esa armonía, para, para poder concretar nuestros objetivos. Claro. Porque si hay un desequilibrio, viste, después se empieza todo a complicar. Sí, sí, sí. Pero aunque hay un desequilibrio, lo, lo mantenemos. Sí. Vos hablabas de Nacho Prado, Facundo, ¿no? Todos tipos con, con un talento artístico, pero, eh, la clave me parece que, que es la, la humildad que tienen, ¿no? Porque no tienen ningún inconveniente en ceder el, el escenario para que un chico nuevo suba, participe, darle la chance de, de interpretar un dúo, eh, y eso nosotros a lo largo del tiempo lo hemos visto, eh, en, en, en varias ocasiones, y creo que ahí está la, la gran clave de lo que son como, como personas también. Sí, tal cual, es por eso que te decía, hoy son personas maravillosas en el cual no tienen problema en, en, en ser tiempo de sus shows, en festivales importantísimos. Uno habla especialmente por Facundo, porque, bueno, es con quien más, eh, convive, prácticamente con Facundo, eh, cenamos todas las noches. Ah, sí, mira. Sí, 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 la verdad que el flaco con nosotros es, eh, una persona maravillosa en el cual no haremos millones de puertas, eh, no solamente nos enseña, sino que nos ayuda obviamente en, en todo que es la parte comercial, que, que no es poca cosa, ¿no?, en abrirnos, no, más que puertas son portones, que, que, bueno, nos brinda el, el flaco, eh, junto también, bueno, Nacho, Daniel, eh, Roberto Carabajá, que también le hemos logrado una amistad muy linda y bueno, que son artistazos con una gran trayectoria que apoyan a los campes y nosotros obviamente hiper contentos y un honor, y también una responsabilidad terrible cuando te brindan o cuando te presentan esos espacios de poder aprovecharlos bien y no hacerlos pasar vergüenza y Agustín, el tema del manager, la figura del representante digamos, es fundamental para la parte comercial como marcas vos para conseguir un show, porque uno no puede estar en todo y aparte uno por ahí es músico, artista, ¿no? Tal cual, tal cual, es como decís, el rol del productor, del manager en nuestro caso que es Clavio Carrera, de los pavos de Trenquelauken que bueno, para nosotros es una pieza fundamental en el cual uno puede estar tranquilo, vos sabés que obviamente en un show no solamente subirse a cantar eso es lo que ve la gente, pero es el viaje, de organizar al llegar al hotel, hay que ver a qué hora se come nosotros no somos tres nomás, sino que tenemos una banda atrás con cuatro músicos, soniditas Todos de ahí, de Córdoba, ¿no? Todos de Córdoba, sí donde todo eso lleva una logística y una organización en el cual también no solamente uno es el único artista en cada festival entonces, frente a cualquier inconveniente o problema hay una persona que está todo el tiempo defendiendo defendiendo los campes o organizando todo que para nosotros obviamente es un alivio y eso nada, el tercer campesino sería Clavio Está bien, está bien Y el repertorio, digo, ¿cómo se elabora? ¿Tiene que ver el productor ahí o incide las decisiones de ustedes? ¿Estaba también Facundo Toro? ¿Cómo se arma eso? El repertorio para lo que es el disco obviamente se elaboraron casi... se practicaron casi 40 canciones y estuvimos dirigiendo obviamente consultamos con Facu, con Clavio, con Diego Pietri que eres el socio de Facundo ahí en el estudio y íbamos eligiendo entre todos obviamente los que eligían esos 40 temas o primordialmente éramos consejos porque los íbamos buscando a ver los temas que nos quedaban como para nuestras voces o que nos sintiéramos identificados de alguna u otra manera y para un show también, cada show es particular digamos, vamos a Entre Ríos, vamos a seleccionar un determinado repertorio por ahí si vamos a estar al lado de San Luis vamos a elegir otro, La Pampa digamos, cada público es particular sí, muy rara vez se respeta todo el show en vivo uno va viendo la alegría o la energía que tiene la gente y va viendo, parece si da la casualidad que se respeta todo el orden es buenísimo, pero muchas veces cambia o se levantan todos a bailar o tienen ganas de ir cantando ¿A partir de ahora hay alguna fecha importante que quieras comunicar para la gente? Sí, para nosotros se viene una fecha muy importante que va a ser aquí en Córdoba Capital donde vamos a presentar nuestro disco porque una vez en un teatro, en el Teatro de Luz y Fuerza agradecidísimo con todo el sindicato que nos ha seguido todas las instalaciones el sonido, la logística le mando, dicho sea de paso, un abrazo grande al topo que fue para ir el interlocutor o el culpare de que pase todo eso y bueno, en cuanto a esta presentación donde va a estar Facundo Toro, Roberto Carabajal, Nacho Prado que se suman para engañar también un poco este show al cedernos todas estas instalaciones nosotros quisimos de alguna manera también regalar por alguna manera así decirlo esa gratitud que tuvieron con nosotros entonces hay una persona, si no me equivoco del hospital filiátrico de Niño Jesús, de acá de Córdoba con una urna que nosotros le vamos a donar todo lo que va a ser el valor de la entrada a esta institución Ah, buen gesto, qué buen gesto el sindicato tuvo ese gesto con nosotros así que nosotros queríamos reiterar devolver eso de alguna manera a alguna institución que lo necesite Qué notable, muy bien, muy bien Eso es lo que decimos Está bien, está bien ¿Querés, Agustín, para ir cerrando dar los datos de las redes sociales para la gente que se enganche sabemos que tienen página con muchísimos adherentes ¿podemos comunicarlo eso? Claro que sí Bueno, en redes sociales vivimos manejando dicho sea Facebook, Instagram, Twitter como Los Campedrinos nos ubican en cualquier lugar en cualquiera de las tres redes sociales arroba Los Campedrinos en lo que vendría a ser Twitter e Instagram así que invitadísimos a pasar y bueno, obviamente vamos subiendo todas nuestras actuaciones vamos a andar en Granero en Agosto después nos vamos a ir para el lado de Rauch en Mandania, en Perrillo en muchos festivales en lo que vendría a ser esta época baja o no sé qué manera lo puedo llamar hasta que arranque el verano que arrancan todos los festivales más seguidos Bueno, te queremos Agustín querido agradecer por tu tiempo Daniel Toscano Quinteola y toda la gente del Clásico muy felices de charlar con vos y bueno, por consecuencia les deseamos lo mejor absolutamente y gracias por el tiempo No, gracias a vos un saludo grandísimo a toda tu audiencia un saludo de parte de Sergio que bueno, lamentablemente no puedo hacer la nota ahora por una cuestión familiar no puedo estar presente en este momento pero bueno el saludo va de nuestra parte para toda tu audiencia y ojalá pronto nos encontremos en algún escenario Dale, abrazo grande gracias, eh Nos vemos Chau, chau